Una mágica historia de amor para grandes y chicos. City presenta La Bella y la Bestia. Disfrutala en familia con la promo 4x3. Compras 4 entradas y pagas solo 3. En www.tiquetech.com.ar Para clientes City, 15% de descuento. Invitan Las Palmas del Pilar Shopping. Epojot 207 Compact. La Bella y la Bestia. Teatro Opera City.